Música Bienvenidos al octavo día del torneo youtuber Batalla de Alianza, hoy toca Villano Combate, vamos a poner el equipo Bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidos Vamos a buscar Y también va a el Vamos a poner a Hulk Que está por aquí Y vamos a cambiar el uniforme Pueden poner estos dos No da una bonificación diferente Yo pongo este The Secret War Y vamos a ir a la extrema No olviden de estar mandando las capturas a la fanpage Que está aquí en la descripción No hago mucho puntaje hoy Como ayer tampoco Bueno, casi la mayoría de los días, muy pocos Paso el millón Pero bueno, llevamos así 8 millones Casi llegando a los 9 millones Puesto 5 Ya hice la batalla de Alianza Normal Así que eso me dio unos 200 puntos Unos casi 200 puntos 166 para ser exacto Que me hizo llegar a 581 ¿Cómo se llama? The Generation Game Ayer me hizo Y hizo 600k Yo hice 530k Me hizo 70k más Así que por eso tengo un poquito más de puntaje Bueno, con un cable Saben que me hizo El día de detonación héroe Detonación héroe varón Me hizo 1.009 Yo 1.009 millones Y casi por 100 100k No llega a los 2 millones Al máximo Y yo hice 1.4 Me sacó 5500k más Así que bueno Vamos a ir a hoy Y Vamos a equipar a estos personajes Justo en los 3 primeros aquí Así que bueno Vamos a empezar La verdad que no tengo secuencia No tiene CP de energía Es más El CP de energía que tenía Se lo saqué Y se lo puse a Sharon Rogers Para ir pasando Ya voy en el piso 37 De Black Dwarf Gracias a SPJ A ese tier 3 Así que vamos a empezar con la secuencia Me olvidé de subir el gráficos Así que no se va a ver Tiene un obelisco de aumento del daño Esta bestia lo que tiene Que silencia Bueno en la alianza que estoy Gente que está haciendo 500 con él Dice que no lograron esta semana Y me silenciaron No lograron esta semana Hacer ese puntaje Como que lo han nerfiado Yo hago 300 Así que yo pienso que hoy Esta semana voy a hacer menos Como ven Todavía no paso ni el millón Los 100k Este video va a estar saliendo Seguro en la madrugada Del 25 Y voy a estar grabando De vuelta La misma batería de alianza Aunque este sería Día 8 y 9 Porque no voy a subir dos videos Voy a poner Porque hay la misma batalla de alianza Se repite digamos Y ya estaría decidido Que quede tercero Ahora hay que decidir Con estos días Con este día Si The Generation O O Angusaling Primero Gana Quien gana De ellos dos Acuérdense De apoyar Estos videos Ahí da 1.015 Con el CP Hacía 400 No era mucha diferencia Así que No sé en qué Será porque no lo tengo Todos los ISO despertados No sé O algo por ese estilo No No uso una secuencia La verdad Que el obelisco Se activa Cuando quiera A veces se activa Muy bien Y A veces no Ya estamos llegando A los 200 Después de este extremo Voy a estar mostrando Los cromos Como está equipado Creo que la mayoría De las habilidades Se tienen que cortar Bueno ahí me dejó 232 233 240K Casi 241 882 Casi 9 millones Estamos a 5 millones 180 178 Para ser exactos Para llegar al máximo Así que bueno Vamos a ver En la semana que viene Bajamos muchísimo El puntaje Creo que hago 6 millones Después intento romper El record No creo que lo intento Lo rompa Bueno Quede quinto En la alianza Y quede tercero Entre nosotros Todavía Ultimate Dead Generation Y Immortal 117 Tienen que hacer Su Su Atal Que serían Ultimate Dragon Y Angus 117 Si quieren buscar O si quieren buscar Neo Fuck you Para saber Como están equipados Los personajes Para lograr ese puntaje Y si no Se van aquí Tu puesto Bueno Yo estoy Puesto 7443 Entre los mejores Dos Para mi Para que personas Que me han dicho En estos días Que soy un malísimo jugador Que esté entre los mejores 2,31% Mundial Porque es Entre los mejores 7443 Yo pienso que no soy Un mal jugador Así que bueno Para ellos Fuck you Que se jodan Y a seguir avanzando Y para aquellos Que están empezando En YouTube No va a darle Mucha bola Aquí vemos 16 millones Sería el tope Y ya estamos A los máximos 16 millones 199 Y no se porque Acá 199 Y 191 Es como que han roto Porque lo máximo Es 16 millones Han roto El límite Medio raro Porque 199 Porque nos tienen Todos 199 Es Medio raro Bueno Aquí si quieren saber Cómo lograr Es 16 millones Se van a A este A esta persona Creo que La mejor forma De aprender Y ver Cómo tiene Equipado Todo Aquí vemos Los cromos Este cromo Quiero conseguir Este cromo Cuando lo consiga Lo voy a cambiar Por el de Thor No este Thor Sino el que No es premio Bueno También este Miren Tiene el cromo Este Ignora defensa Indicirculación Ataque de energía Y aumento El ataque físico Y no está En cualidad 7 Lo único Que tiene En cualidad 7 Son el de Imposible Vengadores Y el de Amazing Spider-Man Asombroso Spider-Man Lo único Que tiene En cualidad 7 Más después Ver cómo Tiene Equipado Los personajes Y todo eso Tiene Luna tier 3 Con un CP De energía Todo al máximo Y sus despertados Con un 40% Aumento de ataques Solamente Tiene bloqueado Dos opciones Y está Normal Así que Ahí ven Que no hace falta Subir el traje Mítico Pero si quieren Hacemos puntajes Solamente Para De aquí Tiene Debloqueado El tipo Dos características Tenemos Capitán Mítico Con un CP De energía Todos los ataques No Tiene 30% Aumento de todos Ataques Pero el CP De energía Le ayuda fácilmente A llegar A ese puntaje CP de energía Aumento de todos Los ataques Debloqueadas Todas las opciones Y también El tipo Contra el combate De detonación Y velocidad No sé Si le da Tipo universal También Para darle Daño adicional De universales Tiene Los buros Ahí pueden ir Viendo Que sería La mejor Cuenta Que en ABX Así que bueno Voy a mi cuenta A mi humilde Cuenta Y nos estamos Despidiendo De este video Vamos a los Cromos Y después Viremos A Apocalipsis Ahí pueden ir Poniendo pausa Ven las opciones De cada Cromo Bueno Decir que este Cromo Los conseguí La misión Epi La misión Legendaria De Thor Ragnarok Subiendo el traje De Loki Subiendo el traje De Thor A este Subiendo el traje Consiguiendo el paquete De Pantera Negra A este Lo conseguí En la tienda En la tienda En laboratorio De Shell Ahí lo conseguí Por 125 cristales Creo Y me dio Y me dio Buenas opciones Y este Me lo dieron En un jefe mundial Definitivo Exactamente Black Dwarf Black Obsidian Con Superando el piso 30 Me dieron un Cofre heroico Y lo abrí Y me salió Este cromo Si no es Un cromo premium Que lo pueden conseguir En la tienda Por cristales Unas tiradas Que hacen Y listo Ahora vamos a Como está equipado Apocalipsis Que estamos hablando Ahí con Lobe Como se llama el líder Lobe gato Lobe gato Que quería que le sacara Un traje apocalipsis Yo prefiero que saquen Otro personaje Mucho no me gusta Apocalipsis Y así este apocalipsis Índice crítico Esquiva Aumenta el daño En 140 Tiene los visos Hay también decir Que hay un descuento En cambiar el conjunto Sale Sale 10.000 Bueno no sale 5.000 O sea que las 10 10 tiradas No va a salir 5.000 100.000 Las 20 tiradas No salen 100.000 Ya tiene Fuerza de gol cabreado Tiene un 30% Aumento de ataques Falta todavía Subir otros Isos Para que des Los 40% Debloquear el tipo Bueno el tipo No me deja Porque no Tiene que subir A nivel 70 Tiene que bloquearse Potencial O sea no es un personaje Que tenga el nivel 70 Fijarse en los detalles También Tengo que subir A la defensa Tengo que ver la estadística Tiene superado Aquí las recargabilidad Así que tendría que Fijarme Si tengo un Urugu Equipado Que creo que no No tengo Por general Recargabilidad No equipo Así que bueno Así estaría En detalles Mi apocalipsis Está muy Mal La verdad Así que bueno Eso sería todo El día 8 y 9 Voy a poner Porque voy a sacar El mío puntaje Y no olviden De mandar sus capturas A la fanpage Que están suscritos A los tres canales A The Generation Generations Games Y Immortal 117 Nos vemos En el día Estamos haciendo El 8 y el 9 Nos vemos En el día 10 Y también Estaré subiendo ¿Cómo se llama? Estuve hoy Haciendo un directo De Tierra de Sombras Ya mañana Voy a estar Haciendo el directo Del piso 15 Al Piso 15 Al piso 30 Y también Estamos subiendo Fable The Lost Chapter Para aquellos Que están siguiendo Esas series Y Pokémon Joven Adventure Episodio número 6 Estamos en Ciudad Portual Hay que Elimir al Team Magma Que está Según me vi Aliado con el Team Aqua Así que bueno Gran serie Que estamos empezando Yo ya estoy partiendo Hacia el trabajo Estuve en una hora y media Ya empiezo a trabajar En una hora y media Pero tengo antes Que llegar allá Así que Ya entre media hora Tengo que partir Y viajar para allá No voy a estar activo Recién hasta la una y media De la mañana Que salgo de ahí Y tengo que llegar aquí Así que dos pasadas Voy a estar llegando aquí Y voy a estar grabando Subiendo el video Este Así que nos vemos Chau chau No olviden de Suscribirse Layitos Patermaníacos Y di mi nombre Y será ese inmortal Hasta que mueras Chau chau Sigue la outro Chau 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 ¡Gracias!